Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Hemos estado firmes en la tentación? Eso, me he mantenido firme No, que para qué te vas a levantar temprano Para qué vas a ir a misa No, mira, si nos vamos allá de paseo Vamos a pasar regio, estupendo Ah, total, otro día vas y la misa no es importante Ah, y no, me mantengo firme en esa Eucaristía Me mantengo firme en el grupo de oración Me mantengo firme en este camino No, que mira, ah, que a ir a trabajar Vi que estás enfermo y nos vamos por otro lado Bueno, me mantengo firme en la verdad Sí, bueno, nos ha costado, sí Pero ya sabemos que si estamos con el Señor Lo podemos hacer Si estamos con esta palabra maravillosa Que el Espíritu Santo me la da Me la entrega Me la hace vida Mi vida va cambiando positivamente cada momento Así que veamos hoy día Qué es lo que el Señor nos va iluminando Y en Mateo 11, 28 El Espíritu Santo, como siempre Ahí atento a ayudarme a entender la palabra Me dice Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados Porque yo los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí que soy humilde y paciente Pues mi yugo es bueno y mi carga aliviana Palabra de Dios Lo que estamos viendo, hermanito Vengan a mí El Señor dice Ven No te vayas al talón No te vayas al avidente No te veas ahí que te va a decir el horóscopo, hermanito Ven a mí Yo te voy a aliviar Dice No vengan los que están felices Ellos son felices Yo vine por los pecadores Vine por los enfermos Dice el Señor Y los cansados y agobiados Estamos sin esperanza No, esa esperanza Saber que el Señor me alivia Yo te aliviaré porque yo resucité Yo vencí ese mal Yo vencí lo que te agobia Yo vencí eso que está ahí Y después nos dice Carga con mi yugo Y aprende de mí que soy humilde Pues mi yugo es bueno y mi carga aliviana Eso tenemos que tenerlo claro, hermanitos queridos Entregarle Entregarle mi yugo Entregarle mi cansancio Entregarle mi agobio Mi pena A eso vine No decir No, para qué lo voy a molestar Pobre Señor Uno dice Ya está Hasta aquí conmigo No, nunca va a estar ahí contigo Porque a ti te ama Y a eso vino Y a eso vino Dios la vida por ti Y lo único que quiere es que tú confíes en él Así que hermanitos queridos Nada de desesperación Nada de ir malpero Nada de ir malvidente Nada En su palabra Señor Señor No puedo amar Señor No sé qué hacer Señor No entiendo nada Nada de lo que está pasando Pero si tú lo estás permitiendo Es porque es lo mejor Para mí Y para mis seres queridos No lo entiendo Señor Pero confío en ti Y ese es el diálogo Ahí el Señor A lo mejor va a pasar Las cosas van a seguir Pero tú lo tomas de otra forma Él te da la fuerza Él te levanta Y te muestra el camino a seguir Tú vas para allá Y él te dice Acá Así que Confiemos en el Señor Y digámosle Señor No puedo más Confío en ti Ayúdame Y él te va a ayudar Cuando el Señor Devolvía los cautivos Así Estábamos Cuál Los que fue El reñán Cuando el Señor Devolvía los cautivos Así Los que sientan Llorando Cantando Cosechará 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 Catando Cosechará Cosechará Y lluvia la alegría Todo nuestro corazón Entonces Es que Vilegría Todo nuestro corazón Estábamos Cuál Los que suelten El reñán Cuando el Señor devolvía lo cautivo y socio Los que siembran llorando, cantando cosecharán Los que siembran llorando, cantando cosecharán Cuando el Señor devolvía lo cautivo y socio Cuando el Señor devolvía lo cautivo y socio Estaban los guardos que sueñan Cuando el Señor devolvía lo cautivo y socio Los que siembran con Cristo Cantando cosecharán Los que siembran con Cristo Cantando cosecharán Gloria al Padre del Cielo Gloria a Cristo Jesús Gloria al Espíritu Santo Aleluya Aleluya Gloria al Padre del Cielo Gloria a Cristo Jesús Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre del Cielo 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 Gloria al Padre del Cielo